Alabemos al Dios Niño, nacida en este portal, y María concebida, sin pecado original. Alabemos al Dios Niño, nacida en este portal, y María concebida, sin pecado original. Alabemos a la Reina, de la Corte Celestial, que es María concebida, sin pecado original. Pastores, pastores, vámonos para Belén, a ver a María, y al Niño Dios también. Pastores, pastores, vámonos para Belén, a ver a María, y al Niño Dios también. A las doce de la noche, nació el Mesías verdadero, y en su compañía vino, un reluciente lucero. Pastores, pastores, vámonos para Belén, a ver a María, y al Niño Dios también. Pastores, pastores, vámonos para Belén, a ver a María, y al Niño Dios también. Pastores, 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 vámonos para Belén, a ver a María, y al Niño Dios también. Pastores, 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 vámonos para Belén, a ver a María, y al Niño Dios también. Encarnado en vientre virgen, que siempre virgen quedó El mar detuvo sus olas, cuando el niño Dios nació Pastores, pastores, vámonos para Belén A ver a María y al niño Dios también Pastores, pastores, vámonos para Belén A ver a María y al niño Dios también Pastores, pastores, vámonos para Belén